Esta es una de las carreras más emocionantes que he corrido. Hubo choques, rebases, peleas ¿Por qué no se pega al interior? y algunos imprevistos. Tienen que verla hasta el final, se van a divertir muchísimo. Esta fue mi primer carrera de Shifter y tuve que hacerla sin prácticas y sin clasificación porque tuvimos una falla mecánica que no nos dejó hacer nada. Yo ya había manejado Shifter antes, pero nunca en carrera. Lo único que me preocupaba un poco era el inicio de la carrera porque en esta categoría los inicios son parados y se te puede apagar el go-kart y si te pasa eso, ya valiste. Yo creo que tuve el peor inicio registrado en la historia del karting. Casi se me apaga el coche y encima le pegué al que estaba al lado. Lo bueno es que poco a poco me pude ir recuperando y avanzando posiciones. Donde yo rebasaba todos era en la última curva del circuito porque yo tomaba una línea de carrera diferente y hacía un lápiz de tardío que me permitía salir con más velocidad de esa curva. Luego alcancé a los líderes y empecé a pelear por el primer lugar. Pero por estar siguiendo al líder, en una curva salí muy lento y el segundo lugar me volvió a rebasar. Y en la siguiente vuelta intenté meterme por el interior de la primera curva y no funcionó, pero él se abrió demasiado para la siguiente curva y ahí me lo pude echar. Y en esa misma vuelta pude rebasar también al primer lugar. Hice la remontada desde el último lugar hasta el primer lugar. Esta era una parrilla pequeña, pero aún así son seis rebases en una carrera. El equipo y todos los mecánicos estaban muy felices porque no íbamos a correr por la falla mecánica, pero sí nos la aventamos. Pero los problemas mecánicos todavía seguían. Los retenes del motor estaban dañados y se estaba mezclando el agua con el aceite. Logramos reparar el go-kart para la segunda carrera, pero en la vuelta de calentamiento tuve otro problema. Se me cayó el filtro de aire del motor. Mi mecánico me hizo la seña de que no me saliera de la pista y de que siguiera corriendo. Y como el oficial me dijo que me formara en mi mismo lugar, pues eso es lo que yo quise hacer. Pero hubo una confusión porque empezaron la carrera sin que yo regresara a mi lugar. Lo bueno es que literalmente pude recuperar mi lugar en menos de una vuelta, pero después pasó otra falla mecánica que nadie se esperaba. El chicote del acelerador se quedó atorado y eso hizo que me trompeara. Charbel iba a correr la tercera carrera y tenía que remontar, pero ahorita van a ver que no le fue nada fácil. Él iba rebasando fácilmente a todos, pero cuando estaba peleando por el primer lugar le pasó esto. El tercer lugar se enllantó con él y le aplicó la del rebase aéreo. Yo creí que su go-kart ya tenía daño terminal y no iba a poder acabar la carrera, pero en la siguiente vuelta pudo rebasar al primer lugar y también logró hacer la remontada desde último a primero. Y el rebase aéreo, ¿qué tal? Ah, estuvo chido. Estuvo chido, eh. No, sentí nada, nada más lo vi pasar y le seguimos. Ese rebase aéreo próximamente lo vamos a estar enseñando en Sierra Rising Academy. Métanse al link en la descripción para aprender el rebase aéreo. Hay un pequeño desperfecto, pero se rompió este tubo de aquí del asiento, entonces nada más hay que soldar eso. Amigos, si ustedes quieren correr en una carrera como esta, con todos los gastos pagados, vayan a participar en mi campeonato que estoy haciendo en colaboración con K1 Speed, donde va a haber seis ganadores que yo mismo les voy a pagar una carrera todo pagado en este campeonato. Van a ser pilotos de go-karts profesionales. Les dejo un link en la descripción donde están todas las bases de mi campeonato. Y si ustedes van a K1 Speed a practicar, a correr y en la caja dicen el código de descuento Sierra Racing, les van a dar un descuento para que las carreras les salgan en $250 pesos. Y bueno, al final como corrimos dos pilotos en el mismo coche, compartimos el podio del primer lugar. Gracias. Y muchas gracias a mis amigos de Prendskarting, que siempre me han apoyado muchísimo. Gracias por organizar este campeonato y por invitarme a participar.